¿Cuáles son las claves de lectura que son dos carencias pasmosas en el presente? ¿Cuáles son las claves de lectura que son dos carencias pasmosas en el presente? ¿Cuáles son las claves de lectura que son dos carencias pasmosas en el presente? Y es que la agenda no era suya. La agenda tenía muy clara que era de arriba. Y esto, de nueva cuenta, también los detractores lo reconocen. Una auténtica humildad. Saber que podía todo solo como instrumento de Dios. Y esto es rarísimo encontrarlo. Yo creo que lo encuentro yo en otro que nos dejó recientemente, Lorenzo Servitje. Y tenía este punto en común de distintas posiciones, distintos contextos, distintas edades. Pero está mismo de los grandes, de decir, siervo inútil, pero siervo fiel. Hay ámbitos en los que el Estado ha de inclinarse con reverencia. La conciencia, la familia, la relación del hombre con Dios, la cultura. Ámbitos en los que el Estado ha de crear las condiciones para que el espíritu humano se explaye tanto cuanto sea capaz de hacerlo, sin más límite que el orden público. El Estado no puede decidir la conciencia de las personas. El Estado no puede decidir el modelo de familia. El Estado no puede ni siquiera entrometerse en la cultura porque al instrumentalizarla la corrompe.